La primera revista de tatuajes del Ecuador, Made in Tatum Magazine mitad del mundo, ya está en circulación. En la edición número 1 podrás conocer todo sobre los artistas que participan en la quinta edición de tatuajes mitad del mundo. Y no podía faltar un poco más sobre los principales exponentes del tatuaje ecuatoriano. Además, encontrarás tips sobre todo lo que debes hacer antes y después de hacerte un tatuaje. Y a los amantes del piercing también le dedicamos un espacio. Esto y más en la primera edición. No te la puedes perder.